... ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Comenzamos como siempre a esta hora después del informativo Agora. Llega el momento del debate, de la reflexión. Hoy interesante nuestra tertulia con temas de la Comunidad Valenciana... ...sin dejar de mirar la última hora en Cataluña. Les presento, es diputado de Podemos, autonómico, David Torres, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo van las cosas por las Cortes? Pues bien, saturados de leyes ahora. Y bueno, ya emprendiendo ya el último año, cara al 2019. ¿Mayor tensión que en otros periodos? La verdad es que como yo siempre lo he vivido con muchísima tensión... ...no sé si mayor o menor, pero bueno, siempre hay tensión en las Cortes. Venga, pues mucho de qué hablar esta noche, David. Bienvenido, diputado. Fue portavoz del Consejo, consellera de Cultura, ahora en la bancada de la oposición. Diputada autonómica del Partido Popular, María José Catala. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Un placer estar con vosotros. ¿Tensión la hay en la Escort ahora mismo? Bueno, se nota que vienen elecciones, se nota que estamos a un año de elecciones... ...y que ya las cosas, internamente en los partidos y también de cara a los últimos meses de acción del Consejo... ...se nota más velocidad, ¿no? Un ritmo distinto. Bueno, pues lo veremos, lo explicaremos. Bienvenida, María José Catala. Es director de Esdiario, Comunidad Valenciana. Álvaro Razú, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Divertida periodísticamente, esta es toda situación política. Divertida, apasionante. Bueno, yo creo que los dos diputados, lo comentaba, estamos en la recta final... ...y eso implica que en estos momentos haya un poquito más de tensión interna dentro de los partidos... ...y de más prisa dentro del gobierno por inaugurar, por dar esa imagen de que hay gran actividad, ¿no? Es decir, como si durante tres años no se hiciera nada, ¿no? Bueno, pues bienvenido, Álvaro. Mucho que reflexionar. Es presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos, siguiendo siempre la actualidad. Héctor González, buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. Esta tensión de la que hablábamos no es nada de la que tiene que llegar. No, no, ahora empieza la emoción. Estamos como en la Liga de Fútbol y el Baloncesto en el mes de abril, cuando ya... ...cuando los equipos saben que tienen que ir ya a tope porque lo que se tiene que decir va a venir en breve. Por lo tanto, estamos en las cortes y los ayuntamientos también en esa época de que empieza la tensión a crecer... ...y de saber, por ejemplo, quiénes serán los candidatos. Bueno, pues alguna pregunta deshacaremos también esta noche, Héctor. Comenzamos y lo hacemos muy brevemente mirando a Cataluña. Hoy el Boletín Oficial del Estado publicaba el nuevo nombramiento reciente del nuevo presidente de la Generalitat en Cataluña. El BOE y el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña publican hoy el nombramiento de Quim Torra... ...como presidente de la Generalitat, firmado por el Rey y por el presidente del Gobierno. Será efectivo a partir de la toma de posesión. Después, Torra deberá formar gobierno y ya ha anunciado que quiere restituir en el puesto... ...a algunos de los consellers cesados con la aplicación del artículo 155. Este artículo de la Constitución, con el que la Generalitat fue intervenida, cesará en cuanto haya nuevo gobierno catalán. Quim Torra ha anunciado que pedirá una reunión al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy... ...para poner fin al 155 y al control de las cuentas catalanas. Presidente Rajoy, por favor, fixe un tiempo y lugar. Rajoy ha dicho que estará disponible. El presidente del Gobierno, el de España y el de cualquier país europeo, tiene que hablar dentro de la ley. Y esa es mi posición. Rajoy y el líder socialista, Pedro Sánchez, han pactado una respuesta proporcional... ...ante el desafío del nuevo presidente catalán. Han acordado vigilancia en el cumplimiento de la legalidad. Desafío, cumplimiento de la legalidad. David Torres, ¿cómo valora todo lo que estamos viviendo? Pues con un poco de cansancio ya, creo que es compartido por decir algo positivo, que por fin hay un gobierno en Cataluña y ya no le encontraría más cosas positivas. Un hombre que hasta hace una semana tenía tweets xenófobos contra los españoles o contra la gente que no comparte sus ideas en Cataluña. Un hombre que claramente sigue la línea del anterior gobierno de la Generalitat. Y un hombre que es previsible que siga con la misma dinámica del proceso que ha estancado a Cataluña en años y años en los que se está debatiendo sobre esta cuestión y se está debatiendo sobre lo importante. Estamos entonces en el mismo punto de salida, en la de Casillas, María José Catalá. Bueno, yo creo que Quim Torra no es la solución a Cataluña ni mucho menos y eso es evidente. No lo era en su día Puigdemont tras la salida de Artur Mas, no lo es Quim Torra tras la salida de Puigdemont. Porque en el fondo los tres representan lo mismo, representan la ruptura con España y representan unos partidos que evidentemente unas formaciones políticas que están desafiando permanentemente nuestro marco constitucional. Por tanto, lo que yo veo, lo veo con muchísima preocupación. Me parece hasta esperpéntico que este señor le pida a Rajoy, no solo que le pida en inglés a Rajoy una cita, porque es esperpéntico, es decir, que se lo diga en inglés y que se lo diga desde fuera, sino que además que le pida una cita también es esperpéntico, porque es como una tradición que cuando un presidente toma posesión de una comunidad y es nombrado, lo primero que se hace es ir a ver al presidente del gobierno. Eso lo han hecho todos los presidentes cuando han sido nombrados y, por tanto, este señor lo ha querido vender como algo excepcional. No es excepcional, esto es lo normal en España. Entonces, me parece que los indicios y las primeras noticias que tenemos de este sujeto parece una persona poco dialogante, parece una persona muy continuista con Puigdemont y una persona que, en definitiva, lo que más me preocupa es que no tiene como objetivo mejorar la vida de los catalanes, sino seguir con el pulso al gobierno de Puigdemont. Sí, Álvaro, Héctor. Tu pregunta era si volvemos a la misma casilla de salida. No, no volvemos a la misma casilla de salida. No. Por una gente razón, porque tenemos una parte del anterior gobierno en el exilio, fugados, una parte en la cárcel, y con una aplicación de una ley, de un artículo de la Constitución, que, por suerte, ahora ya se va a evitar, se va a formar gobierno, y hay una cierta normalidad. Pero una normalidad donde queda claro cuáles son las reglas del juego. Las reglas del juego es la Constitución, donde el nuevo presidente sigue con esa dinámica de intentar internacionalizar un conflicto que ellos han generado. Entonces, se va a ver a su presidente. Es decir, no se reconoce el presidente, esto es lo más ridículo. Lo primero que hace es decirle, señor Puigdemont, ¿qué hago? Vengo aquí a verlo, está fugado, vengo a Alemania a verlo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, esto es poco, es ridículo. Y luego, las reglas del juego son que sí, que ha sido nombrado, pero que lo ratifica el rey, no hay que olvidarlo, y el presidente del gobierno. Y luego, me parece bien que vaya a ver al presidente del gobierno, que en principio es lo primero que hay que hacer. Es decir, lo otro no deja de ser un poco de fuego artificial. Al final, lo que pasa en estas cosas, cuando uno piensa que lo vamos a dirigir, luego se independiza. Aquí hay mucho caso de, bueno, yo te dejo la presidencia, pero vas a seguir mis dictados. Ese mando a distancia a veces no funciona. Bueno, pues veremos qué ocurre con el tema de Cataluña, por terminar. Sí, bueno, un presidente mirado con lupa, que tiene la oportunidad, ya sabe lo que ocurre, o lo que puede ocurrir, si sigue el sendero o la senda de su antecesor, que puede ser un mártir más en el exilio, o puede gobernar. El desafío lo hizo ya. Yo creo que la diferencia es que ya sabe lo que va a ocurrir, y que puede enmendar esos errores, o puede evitarlos. Y luego, los gestos positivos, simplemente, digo dos gestos, porque no ha sido más que gestos. Por una parte, pedir perdón por los tuits, aunque sea perdón, entre comillas, y por otro lado, esa reunión con Rajoy, como dice María José, aunque sea en inglés y desde fuera, pero ya ha pedido una reunión, porque el último contacto que hubo con Puigdemont fueron unas misivas, que no sabíamos si llegaban a los subestinatarios, ese fue el último contacto que tuvo con el presidente del gobierno. Por lo menos ahora el nuevo presidente ya pide una reunión. Comparado con lo que había en el pasado, algo ha cambiado. Veremos hasta dónde llega. Bueno, pues dejamos ahí, porque yo creo que estamos de acuerdo con las palabras que decía el diputado de Podemos. Hay cansancio, hay hartazgo con el tema de Cataluña, pero hemos querido comenzar hoy y en ahora con este tema, que es actualidad. Nos vamos a la Comunidad Valenciana, al Escorts Podemos. Exige ahora al Partido Socialista que, aparte a los vinculados de la financiación ilegal, queremos tener más datos de David Torres, todo para proteger al Botánic, al acuerdo. ¿Se ponen duros Podemos en este aspecto? Bueno, yo creo que el Botánic está protegido y hay que desmarcarlo de ciertas cuestiones. Es un acuerdo que recordamos que hizo un cambio importantísimo en esta Comunidad Valenciana, después de 20 años de gobierno del Partido Popular, en los que hemos vivido muchísimos casos de corrupción. Pusimos sobre la mesa un acuerdo que, entre sus puntos, está el de la regeneración democrática, que yo creo que ha sido fundamental para la sociedad valenciana durante estos tres últimos años y creo que no hay que mancharlo con lo que está pasando internamente en algunos partidos. Y dicho esto, no es que nos pongamos duros, sino es que les exigimos lo mismo que hemos exigido siempre a todos los partidos. Y a ver, en una cuestión tan importante, en la que cuando hay un informe de la intervención general que dice que prácticamente la totalidad de los contratos con Crespo Gomar, que se están investigando, se hicieron incorrectamente, algunos con errores administrativos, algunos constitutivos de delito penal. Cuando hay un informe pericial, cuando la Fiscalía tiene un informe también que pone en duda esos contratos, cuando la misma Policía Nacional, cuando son evidentes las relaciones que ha habido internamente, familiares, de cargos, no cargos, de Partido Socialista, con Crespo Gomar. Es decir, cuando todo eso está sobre la mesa y cuando ya hay diligencias abiertas, cuando hay 17 imputados ya en estos momentos, y ahí seguro que María José conoce mucho más que yo, porque... Enseguida le pedimos... No tienen acceso al sumario, pero lo que sabemos, evidentemente, un partido como el Partido Socialista, que dice que forma parte de esta regeneración democrática, no debería esperar tanto para apartar a esos cargos por salud democrática dentro de sus partidos. PSOE y BLOCK también. Exactamente, PSOE y BLOCK. El BLOCK ya ha hecho algún gesto, pero el PSOE es el que tiene a muchísima gente que a día de hoy... Es que el problema es que a día de hoy hay gente que está imputada que tiene cargos públicos. María José Catalá, ¿cómo veis esta financiación posible, financiación ilegal del Partido Socialista y del BLOCK? ¿Y si puede poner en riesgo el Pacto del Botanic? Bueno, yo creo que el Pacto del Botanic discrepo con mi compañero David Torres porque yo creo que está herido de muerte, porque el Pacto del Botanic surge... Hay unos partidos, hay un partido que gana las elecciones, que es el Partido Popular, y hay otros partidos que se agrupan para gobernar, que forman un gobierno, y un partido como es Podemos que respalda la formación de ese gobierno, por lo menos la mitad de sus diputados en la investidura del señor Puig. El eje fundamental, hay un eje fundamental del Botanic que es echar al Partido Popular de las instituciones y que venden que se va a acabar la corrupción, que hay mucha más transparencia y que esto va a cambiar totalmente. Más allá de eso, hay poco en el eje del Botanic que se haya cumplido, nada sobre la vivienda, nada sobre los desahucios, el tema del prelingüismo mejor ni hablamos, es decir, hay una serie de cosas que por desgracia ha pasado el tiempo y las cosas han resultado en nada. Entonces, si realmente el eje fundamental era que no estuviera el Partido Popular gobernando y se vende la lucha contra la corrupción, no se comprende que en este momento, cuando hay una financiación irregular de los dos partidos que conforman al gobierno, PSPB y Compromís, que tienen personas en las instituciones que están en este momento señaladas por un supuesto caso de financiación irregular, que en este caso, que ha estado trabajando la policía dos años, en este momento ya hay 26 personas imputadas, en este momento 26 personas imputadas, y que algunas personas que están en cargos públicos están señaladas en este procedimiento, que no ha pasado nada, el señor Orengo sigue de asesor del presidente Puig, y todo esto surge de una empresa que se llama Crespo Omar, cuyo origen evidentemente está en Gandía y en el PSPB de Gandía. El señor Tiller creo que mañana va a comparecer también en la Comisión del Senado, el señor Morera sigue en su cargo de presidente de las Cortes, su jefe de gabinete, que es la persona a la que se dirigían los correos electrónicos, tiene una excedencia laboral, pero no ha renunciado a su sitio ni a su lugar de trabajo, es decir, nada ha cambiado. Y por tanto, yo creo que es verdad que, vamos, yo creo que, primero, hay que asumir responsabilidades políticas, el PSPB y Compromís tienen que asumir responsabilidades políticas, tienen que decir, por fin, ¿qué van a hacer? Podemos no puede seguir brujuleando, es decir, que si ahora una comisión, que si ahora no, ahora de esta forma, ahora de esta otra, ahora somos duros, pero ahora no, y luego no pasa nada, es decir, yo creo que hay cosas que no pueden seguir pasando, y en definitiva, alguien tiene que asumir una responsabilidad por esta cuestión. Por alusiones, enseguida contesta, David, pero quiero abrir con Álvaro Héctor, si no, les pido brevedad para hacerlo un poco más dinámico, enseguida contesta, pero Álvaro Héctor, muy breve, ¿qué recorrido puede tener esta financiación ilegal? ¿Se le exigía mucho al Partido Popular? ¿Se equivocan ahora en no dar la cara con esta situación? Vamos a ver, yo creo que hay que ser prudentes, pero tenemos ya elementos, y lo mejor está por venir, que lo mejor es Gandía, todavía el tema de Gandía no se ha abierto. Tenemos afectados dos ministerios en la etapa de Zapatero, con cargos importantes, tenemos afectado las Cortes, tenemos afectada la Diputación de Alicante, tenemos afectada la Diputación de Valencia, tenemos afectada el Ayuntamiento de Benidorm, el Ayuntamiento de Gandía, y seguro que se me olvida algo, ¿vale? Según el PSOE no hay trama, pero hay todo esto, bueno, para no haber trama hay bastante cosa. Es cierto que Podemos siempre ha mantenido una postura muy contundente contra la corrupción, y yo creo que la sociedad tenemos que agradecerle mucho a Podemos en la anterior etapa. Esa bandera de... Esa bandera de conciencia, con independencia de la ideología que sea una persona, Podemos sí que fue la formación que empujó. Ahora está en una situación más compleja, vamos a ver, ¿por qué? Porque forma parte de un gobierno, aunque no forma parte de un gobierno, es algo bastante sui generis, ¿no? Estoy convencido que si ahora Podemos le ha preguntado, no hubiera sido mejor entrar en el gobierno, posiblemente ahora dirían, pues quizás sí, ¿no? Se lo preguntamos enseguida, David. Pero en cualquier caso, Podemos, la actitud que ha tenido ahora es ese púgil que está tumbado, y el árbitro está contando, pero cuenta muy lento, para ver si se puede levantar. Te voy a contar diez, y empieza uno, y se para, y se para, y dice, a ver si te puede levantar, ¿no? Dos, ¿no? Bueno, coinciden en este aspecto con María José. Y ya ha llegado esos diez, ¿no? Y ahora dicen, y la gente le dice, pero Podemos, pero bueno, habrá que hacer algo, ¿no? Habrá que hacer algo, ¿no? Entonces ahora ya paredes que piden responsabilidades, y ha pasado un mes y pico. Bueno, Héctor, y enseguida David, que está deseando contestar. La radiografía que ha hecho Álvaro, yo creo que es bastante certera, sí que Podemos, o Podem, en la Comunidad Valenciana, está insistiendo y reiterando el tema, lo que pasa es que yo creo que, por una parte, a veces lo hace con cierta timidez, y en otra, o en general, no le hace mucho caso sus socios, no diría de gobierno, porque no gobierna, pero bueno, sus socios, entre comillas, recordemos que el tema de la financiación lo supimos ya hace dos meses. Desde entonces, el Partido Socialista creó una comisión interna, que luego resulta que esa comisión interna dice que, bueno, que no ha detectado nada y que todo queda como está. O sea, cuando Podemos volvió a apretar, un mes después, entonces empezó Compromís, más el bloque Compromís, a tener sus reuniones, y el jefe de gabinete de Enric Morera dejó su cargo por un mes. Ahora vuelve a existir Podemos. Pero Marta dijo que era gravísimo. Sí, sí, pero... El propio portavoz en las Cortes del Sol dice que era un tema gravísimo. Sí, pero luego oímos ayer también a un diputado que estuvo en esos tiempos, un diputado de Compromís, decir que, bueno, que hablamos de la prehistoria, y más o menos con eso, eximirse de lo que puede haber ocurrido. Y que era culpa de Gloria Marcos. Sí, exacto, como el mismo era. Por lo tanto, yo creo que podemos hacer bien ese papel de Pepito Grillo, pero no le están haciendo demasiado caso ni al Partido Socialista que Compromís, porque, insisto, llevamos dos meses y, de momento, todos seguían en el mismo sitio. Contesta, David Torres, ¿les falta dureza a Podemos? A ver, ¿cuál es la postura? Hay que recordar que las informaciones primeras eran sobre una financiación ilegal del Partido Socialista y de Bloco, un sistema calcado a lo que es la Gürtel, ¿no? Vale. De pago de otras empresas, de las facturas, de los servicios que, en principio, deberían haber pagado los partidos. Parece ser que en aquellos años era algo bastante habitual en los partidos, por lo que parece. Ahora parece ser que lo que está judicializado son solo las contrataciones que se han hecho de forma irregular. Toda esa información que hemos ido teniendo la hemos ido también pidiendo tanto al PSPB como al Bloco y les hemos ido exigiendo, en función de lo que íbamos sabiendo, porque en algunos puntos solo sabíamos lo que se filtraba a la prensa. Pero lo que sí que hicimos desde un primer momento fue actuar en nuestro ámbito, que es el de la responsabilidad política. Presentamos una comisión de investigación, como hemos hecho otras veces, en otros casos. ¿Sirven para algo las comisiones de investigación? Pregunto. Pues sirven para sacar responsabilidades políticas. Hay gente que dice que las comisiones en las cosas no sirven para nada, sirven para mucho. A ver, Álvaro, ¿sí? Nos daría para otro debate esto, pero bueno. Las comisiones de investigación yo creo que es un elemento democrático imprescindible. Vale. Pero han derivado a que no sirvan absolutamente para nada. ¿Cuántas comisiones de investigación se han aprobado en las Cortes que todavía no han arrancado? Al principio de legislatura se aprobaron varias. Estamos acabando y no han empezado. Y las que han empezado, ¿tienen escritas las conclusiones? Bueno, entonces, ¿para qué sirve? Derramos paréntesis de comisiones de investigación. Le dejamos a la vez. Si tuvieran las conclusiones escritas, las hubiéramos podido terminar y podrían haber arrancado las otras, que no han arrancado por el bloqueo que hay de comisiones. ¿Tienen las conclusiones? Sí, sí, bueno. Yo no las conozco, pero sería maravilloso. Vamos al tema del Botánic, vamos a ver. Yo entiendo que el Partido Popular estaría encantado que el Botánic estuviera tocado a muerte, pero evidentemente no es así. Yo creo que el Botánic sigue vivo. Creo que los logros que ha conseguido el Botánic, no solo echando al Partido Popular de las instituciones, como evidentemente hizo, sino evitando de que todos esos casos que estamos viendo de 2007, 2008, 2009, 2010, incluso hasta en la última etapa del Partido Popular, ya no ocurran en esta etapa. Ya no hay ningún caso de corrupción que se pueda achacar a estos tres años de gobierno gracias a la labor que estamos haciendo a través del Botánic. Bueno, eso es un hecho. No es un hecho. Eso es una declaración de una vicepresidenta que está muy bien. No, no, es una declaración que la voy a aquí. No, 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 y que hagas tú y que está bien porque está grabada, pero que a lo mejor pasado mañana ya no es así. Ojo, porque evidentemente... Hemos puesto herramientas como es la Agencia contra el Fraude y la Corrupción para evitar todo eso. La Ley de Cuentas Abiertas, luego medidas sociales como la renta de inclusión, que sé que a María José no le gustaba más la anterior, pero a pesar de que esta incluye muchos más derechos, llegará a más gente. Hemos tocado temas importantísimos que afectan a la economía de las personas, como es una reforma fiscal en una comunidad donde las rentas medias y bajas pagaban más que en otras comunidades que la media española. Y aquí esto ahora se está viendo en un millón y medio de personas que las rentas medias, las liquidaciones medias, se ahorrarán hasta 172 euros. O sea, estamos llegando a elementos que son fundamentales para la economía de las personas. Evidentemente, en cuatro años no se podrá abordar todo. Por eso digo que el Pacto del Botánico es un acuerdo que sigue muy vivo. Pero existirá el Pacto del Botánico, David. Medidas sociales se han llevado a cabo. María José Catala, ¿cómo explica el diputado de Podemos? Bueno, yo discrepo, David lo sabe, con respecto a la renta mínima de inserción y discrepo por una cuestión fundamental, porque la anterior renta que estaba con el Partido Popular vinculaba ese tipo de prestación a la persona que realmente ya se le han agotado todas las prestaciones, el paro, todo, la vinculaba al compromiso, la búsqueda activa de un empleo. Y para mí, en esta renta que se ha aprobado ahora, eliminar el compromiso de la persona que recibe esa prestación de tener, digamos, una perspectiva activa o la búsqueda de un empleo, me parece bajar los brazos con las personas que más, que en este momento tenemos que ayudarlas, pero tenemos que ayudarlas a dignificarse y a encontrar un empleo, no darle una paguita y decirle, pues, vale, ya, problema menos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso respecto, y hemos tenido ocasión de debatirlo muchísimas ocasiones. Y luego yo... Discrepamos, pero bueno, habrá otro debate... Yo no veo la bajada de impuestos, es verdad que realmente ha habido una subida de impuestos, sobre todo impuestos de sucesiones y donaciones, ha habido otra serie de cuestiones que no repercuten directamente sobre las rentas mínimas, sino que suben, de alguna manera, los impuestos a las clases medias valencianas. Bueno, para aquellos que tienen más de un millón de patrimonio. No, pero si no es una cuestión... No es una renta media, pero bueno. Pero no es una cuestión para que tengan sucesiones y donaciones, no, las transmisiones... 600.000. Que además es un impuesto, para mí, ciertamente injusto, y te lo digo porque es un bien por el que se paga tres veces. Es decir, mi padre lo paga mientras lo adquiere a través de una hipoteca, después paga por tenerlo y después paga por transmitírselo a sus hijos. Yo creo que se paga tres veces por transmitir... Solo a partir de 100.000. Bueno, pero a partir de 100... Ya, pero David, entenderás que un piso en este momento... Bueno, ya, pero entenderás que cualquier cuestión patrimonial supera los 100.000 euros en este momento, generalmente. Generalmente, con el valor de la vivienda en este país. Para la persona que tiene un enriquecimiento a través de su patrimonio, que evidentemente, pues... Para mí, eso es una subida de impuestos, pero no se ayuda a la gente como más lo necesita, pero bueno. Todo, subida de impuestos, renta garantizada, medidas sociales... Desde luego, yo creo que sobrevivirá porque el fin que les unió en su momento, que era ese enemigo común que une mucho... Yo creo que hay dos... Bueno, creo, ¿no? Hay dos hechos que unen mucho a las personas, que son pasar, sufrir una situación complicada conjuntamente o tener un enemigo común. En este caso, el enemigo común sigue y eso une... Otra cosa es la gestión. La gestión ahora es el momento de que el Botán, y sobre todo los dos partidos del Consejo y el que les apoya, venda esa gestión. Habría que preguntarse si realmente esa gestión estaba beneficiando a los valencianos. Por ejemplo, las listas de Esperanza y Sanidad van a más. El 103, yo veía fotos del Colegio 103 en Valencia, conocido por sus barracones. Va a acabar la legislatura y los padres están convencidos, las familias, de que van a seguir con los barracones el próximo curso. Por tanto, luego las ayudas sociales. Llegan a otras ayudas sociales. Discrevo, por tanto, educación, aparte del plurilingüismo, en los centros. Lo que afecta al día a día a los vecinos, yo no sé si el Botánico, aunque ahora está intentando hacer pedagogía y comentar todo lo que ha hecho, si en la práctica, y siendo realistas desde el punto de vista del vecino, aparte de los cambios en movilidad o en las ciudades, en educación, sanidad y servicios sociales, que son lo fundamental, le ha afectado algo, le ha beneficiado algo. Contesta David, pero antes Álvaro no me pide paso. Quería puntualizar algo. Con el tema de los impuestos. No estoy de acuerdo con ninguno de los dos representantes públicos. Es decir, por una sencilla razón, porque el concepto del impuesto es como un concepto negativo. A ver cuándo tenemos un concepto, como si fuéramos una sociedad del norte de Europa. Se pagan impuestos, lógicamente, porque se reciben servicios. Pero como los ciudadanos pensamos que se administran mal, es por lo que está la batalla. Al final, por supuesto que tenemos que pagar. Eso de rebajar impuestos, ¿y qué pasa? Que no nos vamos a prestar los mismos servicios o peores. Yo creo que el concepto debe de cambiar y todos los partidos deberían de trasladar a la opinión pública que se paga porque se recibe. Y es absolutamente necesario. Es cierto, no hay cultura en esto. Falta concienciación en este aspecto, David, a ver... La reforma del IRPF supuso 80 millones menos para las arcadas valencianas, que son casi lo mismo que se va a conseguir con el impuesto de sucesiones y donaciones y de patrimonio, que afecta a las rentas más altas, evidentemente. O sea, impuestos, claro que sí, progresivos y justos, pero es que aquí teníamos todo lo contrario. Esos 80 millones que no recaudábamos por ahí lo pagaban las rentas medias y las rentas bajas. Esa es una cuestión que se ha solventado durante estos tres últimos años. Que si llegan las medidas a la ciudadanía, yo creo que sí. De hecho, las encuestas no van tan mal en ese sentido, en que si llegan o no llegan. El barometro del Consejo iba a regular. Yo voy a matricular a mi hija en el 103. Con barracones. Estamos hablando de colegios que tienen enquistados durante años la solución a los barracones. Sí, pero alguien dijo que se iban a solucionar en 2015, 2016, en esta legislatura. Claro, de hecho, nosotros fuimos los más exigentes. Al final, forzamos que se hiciera un plan y que gradualmente se puedan ir solventando. El 103 ya tenía el terreno donde se va a construir. A inicio del año que viene, cuando empiece... El terreno ya lo tenía, eh. Bueno, lo tenía, pero faltaban unos informes. Y a la licitación de la construcción. Bueno, licitaciones y había unos informes que hasta que no estuvieran no se podía licitar. Porque además, como es el del barrio, es un caso que ha seguido de cerca. Fue consejero de Cultura también, de Educación, perdón. Y que el tema de los barracones ha hecho que posiblemente en estos momentos sea uno de los colegios con más vida a nivel asociativo. Ahora tenemos que comprar más barracones porque vamos a ser barracones sanitarios también. Por eso que, bueno, vamos mejorando. Sí, sí. Todas las resonancias magnéticas las van a hacer en barracones móviles. Con lo cual va a ser una maravilla. Vamos avanzando. Hemos avanzado mucho en la Comunidad Valenciana. Pues seguramente con la tasa turística podríamos resolver algo. Nosotros también. No, pero es cierto. La verdad es que, a ver, yo creo que yo he escuchado a Podemos, he escuchado a David, he escuchado a sus compañeros en muchísimas ocasiones, y es verdad, y tengo que decirlo, reprocharle al Gobierno que hay cuestiones que se prometían y que no se han puesto en marcha. Y el tema de la educación es uno de ellos. Es decir, el tema constructivo de la educación, esta legislatura, abriado por su ausencia, se ha licitado a algún que otro colegio, pero evidentemente para tres años las licitaciones en los dedos de una mano, es decir, es que ha sido escasísimo. Y el 103, que es un colegio que es cierto y que ha sufrido muchísimo por muchísimos factores vinculados con el suelo, vinculados con las dificultades de infraestructuras, vinculados con muchas cosas, pues bueno, yo espero de verdad que evidentemente salga adelante. Lo cierto es que cuando yo me marché de la consellería estaba en la Consellería de Infraestructuras para solicitación. Que unos informes de ADIF hayan tardado tres años me cuesta mucho de creer. No obstante, lo que hay que conseguir es que se construya el colegio y ya está. Yo he hecho varias preguntas en torno al 103. Nosotros hemos reprochado mucho la acción del gobierno en el tema de la construcción de nuevos centros y que estos centros, es que el 103 es paradigmático además porque este año terminó una promoción que solo habían conocido un colegio en barracones. O sea, que no habían conocido otro tipo de colegios. Bueno, pues esperemos que se resuelva esta parte también. Por cierto, por cerrar el tema de financiación ilegal del SoyBlock, van a votar la próxima semana si se investiga o no las cuentas del SoyBlock, ¿no? Está previsto. Bueno, nosotros lo que pedimos fue la comparecencia de Chimo Puig. Nos dijo que no, porque la verdad es que el presidente en estas cosas no está dando excesivamente la cara. Dijo algunas cositas al principio, pero luego ya a partir de ahí se fue a China, volvió, ya no quiere comparecer ni hablar de esto. Bueno, pues sus razones tendrá el hombre, ¿no? Y sí que se ha aprobado, o sea, que se ha incluido en el orden del día la creación de una comisión de investigación para la financiación de esos años vinculadas con PSPB y con Compromís y con todas las administraciones que hayan contratado con Crespo Omar en su día. Entonces, nosotros, al respecto, por supuesto que estamos de acuerdo. Es verdad que inicialmente la idea de Podemos era unirla a la comisión de financiación que ya había aprobada, que es una comisión que se tiene que activar ya, porque está en lista de espera, como dice Álvaro, como tenemos unas cuantas en lista de espera, pues está en lista de espera. No obstante, luego cambiaron de idea. Lo importante es que se cree esa comisión de investigación, aunque yo, si os soy sincera, creo que se activa la comisión de investigación. Ahora, cuando en mes de marzo se disuelven las cortes y ya hay diputación permanente y ahora enseguida viene verano y después viene Navidad y tal, me parece que no va a tener a lo mejor el alcance con el que creo que se ha puesto en marcha, se va a querer poner en marcha. Bueno, pues veremos qué ocurre. David, ¿eh? Yo creo que sí. Bueno, a ver. En un principio nosotros queríamos ligar las otras comisiones porque con el bloqueo que había de comisiones posiblemente terminaba la legislatura y no se podía hacer. Hemos visto que se están cerrando varias comisiones y que, por tanto, esta comisión en septiembre se podría empezar. ¿Tres meses de comisión? A ver, la del metro se hizo en tres meses y yo creo que fue una comisión muy efectiva. Tanto yo creo que tres meses de septiembre a Navidades yo creo que da bastante para que, bueno, fue efectiva, fue densa, tensa, y se trabajó. Bueno, yo no concuerdo con lo del desastre, pero bueno. Lo dejamos ahí. De todas formas, me alegra que vayan a votar a favor porque cuando presentamos nosotros la comisión para el tema de la financiación ilegal del Partido Popular, votasteis en contra. Entonces, pues bueno, por lo menos ahí ya hemos modificado un poco la postura. Yo no he dicho que vayamos a votar a favor, yo he dicho que nosotros somos favorables a que sea una comisión de investigación, pero por una cuestión de justicia. Lo que no puede ser es que nos hayamos dedicado toda la legislatura a hacer comisiones de investigación sobre el pasado. Ya estaría bien, ya estará bien que haya una comisión de investigación sobre el actual gobierno y sobre el presente. Porque estar mirando el retrovisor permanentemente pues está muy bien, pero los ciudadanos llegan a un punto que ya el cuento no cuela. Lo dejamos ahí. No podemos investigar. Dejamos ahí que hagamos ahora acción de control al actual gobierno. Hablamos de intención de voto. Héctor González, muy breve. Las encuestas que nos dicen, qué radiografía nos aportan de autonómico, de nacional. Bueno, las encuestas yo creo que las que estamos viendo, nos podemos quedar con una retrospectiva los últimos dos meses, coinciden en varios puntos. Creo que es más importante quedarnos con el conjunto que con una en concreto. Y sobre todo esa coincidencia se produce en el descenso de votos de los dos partidos que tenemos hoy representados. que es curioso que también ambos sean los únicos que todavía no tienen dilucidado su candidato al Ayuntamiento de Valencia. Aunque los demás tampoco lo hayan proclamado, pero sí que tienen más o menos claro tanto Ciudadanos como Partido Socialista y Comproez, quien será el candidato de la alcaldía de Valencia, PP y Podemos no. Y son los dos partidos que además bajan... Esa coincidencia se produce también en la caída de intención de votos de ambos. Por tanto, ante esa fulgurante o esa exultante subida de Ciudadanos, que ya veremos qué ocurre, porque recordemos que queda un año que hay algunos líderes ciudadanos que están como muy altivos o muy confiados en que lo que sale ahora a las encuestas va a ocurrir dentro de un año. Y un año, ya saben nuestros dos compañeros políticos que hoy en día es una inmensidad, un océano. Entonces, ¿en qué coinciden? Pues que el PSOE y Compromision, algunas suben, otras bajan, pero más o menos se mantienen como están. Ciudadanos sí que incrementa su representación y los dos partidos que tenemos hoy, aquí son los que bajan. ¿Qué soluciones pueden aportar ellos? ¿Decidirán pronto el candidato del Ayuntamiento de Valencia? Pues sería buena ocasión para preguntárselo. Bueno, pues va pregunta directa, creo que para María José Catalá. ¿Se baraja su nombre entre los posibles candidatos a la alcaldía? Yo creo que ya se lo he preguntado en otra ocasión. ¿Qué responde entre esta incertidumbre? ¿Se lo preguntan a diario? Pues es la pregunta del millón. Yo creo que el Partido Popular es un partido muy previsible. Es decir, yo creo que nosotros somos, es verdad, hay gente que esto le parece mal, pero a mí me parece fenomenal porque es la gran diferencia entre el PP y Ciudadanos. Que Ciudadanos no sabe lo que va a hacer, pero el PP sabe exactamente lo que va a hacer. Es decir, es previsible las políticas económicas, las de educación, las de sanidad, incluso es previsible para nombrar candidatos. Y esa previsibilidad, yo creo que nos lleva a pensar que esto no es una decisión que dependa de mí, evidentemente. Es una decisión que depende del presidente del gobierno porque el candidato a la alcaldía de Valencia en este caso le elige la dirección nacional de nuestro partido. Y por tanto, bueno, pues yo no hace falta que os diga que Rajoy es una persona que tiene sus tiempos y que en el momento determinado yo creo que decidirá. No obstante, creo que hay mucha inquietud en torno al candidato del PP y eso es un buen indicio. Es decir, eso quiere decir que realmente estamos ahí y que realmente hay mucha inquietud y que va a ser, pues yo creo que una decisión muy determinante en los resultados, desde luego. Bueno, Álvaro le preguntaría algo más a María José Catalá en torno a su posible candidatura a la alcaldía. ¿Es esperar a que decida Mariano Rajoy? Ha sido muy inteligente a la hora de contestar. Sí. Y dice, bueno, Rajoy es muy previsible. Y la cuestión es, la señora María José Catalá quiere ser o no quiere ser candidata. Yo tengo mi teoría. A ver. Vale. Mi teoría es, por un lado, que si el Partido Popular quiere ganar las elecciones en el Ayuntamiento de Valencia y eso, de alguna manera, ayudaría a ganar a la Generalitat, pues se hubiera tomado ya una decisión, como ha hecho en Andalucía que ha nombrado a sus candidatos a la alcaldía. Parece que no tiene mucho interés. Se ha resuelto el tema delicante, de rebote. Ya tiene un candidato, un alcalde que no se lo esperaba. En el caso del Ayuntamiento de Valencia, yo creo que la señora María José Catalá es una gran candidata, es una buena candidata, sí, pero, bueno, lo que tiene que demostrar el partido, si confía en ella, es decir, oye, mire, usted va a ser la candidata, arregle, se la juega usted, perfecto, ¿no? Yo creo que en estos momentos ella ya no es la opción que tenía el Partido Popular para ser candidata, yo creo que la opción es algo más previsible. Algo más previsible. Bueno, pues ahí queda la teoría de Álvaro. Algo se ha quedado. Bueno, sería una buena candidata, aunque es otro partido, otra formación. David, mojese un poco. Y que también Podemos que no es la candidata, porque tampoco sabe de Podemos. Claro, y Podemos. Podemos tiene concejales. Yo creo que para Podemos no sería bueno que se presentara María José. No sería bueno, oye, pues esto es un piropo. Oye, gracias, gracias. Esto es un piropo, lo ha dejado claro. María José sabe que le tengo a precio. Sí, sí, sí. En cuanto a lo que preguntaba Héctor, también posible candidato a la alcaldía de la ciudad de Valencia, ¿se baraja alguna posibilidad, algún nombre, se está en ello? ¿Qué se dice desde Podemos, desde la formación, ahora es Valencia en común? ¿Cómo están las cosas en este aspecto? Nosotros que no somos tan previsibles como el Partido Popular. Eso es verdad. y tenemos un sistema de elección que tiene que pasar por una primaria, se puede presentar cualquier persona que sea militante, siempre y cuando cumpla nuestro código ético. Yo creo que es el candidato, ¿no? Bueno, al Ayuntamiento de Valencia, esta año es de Alicante, sería... No, no, el ex portavoz. Antonio Montiel. Eso habría que preguntárselo a él. Él dio un paso atrás en la Generalitat y no sé si de cara al Ayuntamiento de Valencia él puede ser. Yo creo que él sería un buen candidato. No lo voy a negar. Yo también lo creo. Pero es una decisión que tiene que tomar él, que tiene que pasar por una asamblea ciudadana, que se tendrá que votar. ¿Tú lo apoyarías, Antonio? Antonio, sí. Yo lo apoyaría como candidato al Ayuntamiento de Valencia. Sí. Bueno, ya hemos solucionado la Inglaterra. Bueno, ya tenemos algún candidato. Podemos, ya tenemos un candidato. Tenemos una menos. Le gustaría... Es una decisión que tiene que tomar él, ¿no? ¿Sería un buen candidato Antonio Montiel? Bueno, yo Antonio creo que es una persona muy inteligente. Tiene un perfil... Yo creo que es una persona formada. A ver, voy a... Sonará reincidente, pero no sería un buen candidato para nosotros. Ha salido muy bien a mi maravilloso. Aquí hay una pinza evidente. Aquí hay algo esta noche mágico. Es que es muy importante quién sea el candidato de Podemos o como se llama al final, si ya no es Valencia en Comú, si se llama Podemos, porque aunque creo que por las encuestas y por la percepción que tenemos todos no va a ganar las elecciones, pero sí de quedarse con sus tres concejales o de perder uno depende que Pepe y Ciudadanos puedan gobernar o que se pueda mantener el tripartito. Por tanto, si se presentara Antonio Montiel podría ser un candidato que consiguiera salvar esos tres concejales. Porque ahora en todas las encuestas coinciden en dos y si va con Izquierda Unida. Por tanto, esa caída de Valencia en Comú podría salvar Montiel y va a ser determinante para saber quién gobierna en el Ayuntamiento de Valencia. Comparte Héctor la teoría de Álvaro que se equivocan no sacando ya el candidato. ¿Es bueno? El Periódico Popular. Sí. Desde luego, cuanto más tarde, menos margen le da para preparar su equipo y para empezar la campaña y para lanzarse en Valencia. De todas formas, volviendo a lo que comentaba María José de esos tiempos que se marca Mariano Rajoy, no sería descartable que en junio dijera que es María José o que fuera otro candidato conocido aunque haya pasado ya unos meses y aunque empiece con retraso esa campaña. Bueno, yo creo que al final, a ver, yo a mí me nombran candidato en Torrente en diciembre y las elecciones eran en mayo. Es decir, quiero decir, que estas cosas a veces les damos mucha importancia a que haya mucho tiempo y es verdad que depende, depende de las circunstancias políticas. La política en este momento está muy líquida y es verdad que las circunstancias son distintas y no son... Yo creo que al final lo importante es que, a ver, yo creo que hay grandes y no hablo por mí ni mucho menos, yo creo que hay una persona a la que yo siempre he hablado que es Esteban González Pons que a pesar de que ha dicho reiteradamente que tiene una responsabilidad muy importante en Bruselas, creo que sería un magnífico candidato. Pero si estuvo el otro día en Valencia dando una conferencia y vino la clandestinidad ni se anunció. Bueno, pero eso no tiene pero es que esto en política las estrategias, Álvaro, son distintas. Con Mariano Rajoy son previsibles, no tiene estrategias. Eso es cierto. Pero en cualquier caso es muy importante que haya tanto interés en nuestro candidato por Valencia. Esto es bueno. Me parece muy... Hoy le he preguntado... Las encuestas dicen que ya os supera Ciudadanos, por otro lado. Bueno, pero las encuestas dicen eso hoy pero en abril decían otra cosa y en octubre y en septiembre que habían otras encuestas de otros medios decían otras cosas distintas. Yo creo que las encuestas, las verdaderas encuestas. Yo hago caso a dos cosas, a las urnas y al barómetro del CIS y al barómetro del Consejo Ahora que lo miro con muchísima inquietud sobre los problemas de los valencianos. Más allá de eso, no quiero decir que las encuestas de los medios de comunicación no sean importantes, que lo son y mucho, pero son tendencias, hay que hacer un caso a la tendencia, pero tampoco hay que fijarse en el dato numérico porque queda un año para las elecciones y un año en política es un mundo. De todas formas, se puede interpretar también por la otra parte, a lo mejor sacar un candidato ahora a lo mejor también se puede interpretar como contraproducente. ¿Por? Pues porque ¿Por quemar ese candidato? Queda un año, se puede quemar, en nuestro caso no estamos haciendo ninguna estrategia, simplemente... Bueno, puede ser por eso también, ¿eh? Puede ser, pero que en nuestro caso... Lo que ha hecho David es esto de no piensas ser un elefante, ¿no? No, no, exactamente. No, nosotros hemos hecho algo atípico que ha sido lo de, bueno, nombrar a Ñigo Arrejón candidato a la Comunidad de Madrid. Ha faltado un año por todo lo que estaba pasando. ¿Y lo que ha pasado al nombrarlo? Nosotros, en el resto de ciudades, comunidades autónomas, nuestros documentos especifican muy bien cuáles son los plazos, la Ejecutiva Nacional convoca a las asambleas ciudadanas y siempre lo convoca con márgenes de tres, cuatro meses. O sea, una tradición. Y las encuestas luego, yo, pues mira, llevo poco tiempo en política y poniendo tanta atención a las encuestas, pero he visto dar unos vuelcos a las encuestas en cuestión de meses o en cuestión de semanas que al final es, bueno, es una incertidumbre total. Es cierto, esto es verdad, Las encuestas se equivocan cada vez más, quizás porque el panorama político ha cambiado. Antes era dos partidos, Partido Popular, Partido Socialista, esto, bueno, pues ya no existen las mayorías absolutas. Quizás aquí el reflejo en este fallo en los datos. Hay más opciones y después también el ciudadano es más exigente y más volátil en su voto. Hoy le puede sentar más la declaración de un líder al que ayer iba a votar, pero ahora dicen no, ya no la votó, mientras que antes aguantaba más o había mucha más fidelidad por votar a ese partido. Hay más opciones. Hay más opciones y yo recordaría que no están solo las cinco representadas actualmente, sino que hay más y más partidos que aspiran también a pescar un poco en ese más revuelto y en el que saben que también hay otras opciones y que algunos partidos pueden perder votos respecto a lo que tenían y para intentar entrar en instituciones que creo que también es positivo. Y que hemos vivido en España que estamos viviendo cuestiones políticas muy trascendentales que no habíamos vivido en nuestra etapa de la democracia. la situación de Cataluña es la aplicación del 155 por primera vez en la historia de nuestra democracia, en nuestra Constitución. Es decir, todas estas cuestiones influyen y mucho en el estado de ánimo de las personas, en cómo responden en un determinado momento a una encuesta que no dejan de ser encuestas telefónicas en un momento determinado. Entonces, sí que es verdad que las personas están influidas por cuestiones que son mucho más exigentes. Yo coincido contigo que la gente es mucho más exigente y espera más a elegir su voto hasta el último minuto. Y además, hay cuestiones en España en este momento políticas que de verdad no habíamos vivido en la historia de nuestra democracia y que están influyendo y mucho en la percepción de líderes políticos, partidos políticos y ese tipo de cuestiones. Es importante el olfato que creo que nosotros políticos lo tienen María José que ha sido alcaldesa. El olfato de saber qué piensa políticos como David o María José se reúnen con colectivos de todo tipo, pisan mucho la calle, tienen esa percepción de lo que piensa la gente. No solo se reúnen con personas de su partido. Entonces, sí que pueden tener una sensación de lo que va a pasar pero de lo que podría pasar. Por cierto, estamos en los minutos finales. No me gustaría acabar sin que respondiera David a una pregunta que le planteaba anteriormente Álvaro Herrazu. Volvería si tuvieran que formar parte del gobierno. ¿Sería otra la decisión de Podemos de formar parte? Bueno, te voy a contestar dos cosas. Lo que yo pienso y luego lo que no es una decisión que dependa de mí. Siempre he defendido que deberíamos haber entrado en el gobierno. ¿Fue un error? Siempre he defendido que considero que fue un error pero es la decisión que tomó la Asamblea Ciudadana y en el caso de querer entrar en el gobierno actualmente o en una legislatura posterior no depende ni de la ejecutiva autonómica ni de nadie sino sería algo que se tendría que plantear y tendría que elegirlo la gente. Álvaro, probablemente la decisión sería otra si se repitiera el mismo resultado. La experiencia política nos dice que cuando un partido de alguna manera no forma parte del gobierno pero apela del gobierno luego no saca rentabilidad a nivel electoral. Posiblemente no es lo que pretendía Podemos. Yo creo que tenía un concepto de la política diferente de lo que es la propia gestión. Yo creo que cuando uno apoya un gobierno es mejor estar gestionando porque si no se está en una cierta ambigüedad. Puedes criticar pero no puedes criticar mucho que es lo que les está pasando también con el tema de la financiación supuestamente irregular del PSOE y del Bloc que evidentemente sí critican pero no pueden decir dimisión de este señor de este señor de este señor ya. Pues no, no. Y además estamos a un mes. De todas maneras la política por lo que decíamos de las encuestas de lo que está pasando en Cataluña es verdad que en estos momentos el tiempo es mucho más rápido. Antes todo funcionaba de forma más pausada. Bueno, pues rápida se nos ha pasado esta tertulia así se acaba el tiempo ronda final de nuestros cuatro invitados reflexión hemos hablado de muchas cosas Pedro Ramón se nos pasó es verdad además teníamos declaraciones de Pedro Ramón del senador ya había dicho que lo iba a sacar es verdad es verdad bueno pues el senador Pedro Ramón lo hemos contado eso sí en el informativo hemos escuchado sus palabras bueno pues grupos de presión interesados en atacarle o no nos emplazamos para otra tertulia para hablar de Pedro Ramón y tener la opinión que ha tenido la decisión del consejo es que siga en su puesto bueno pues ahí está veremos qué ocurre Héctor su reflexión final bueno creo que nos esperan meses de emociones y no habrá que esperar a que pase el verano que junio también va a ser muy intenso en emociones y posiblemente alguna nominación alguna proclamación gracias buenas noches Álvaro su titular mi titular es que vamos a vivir emociones muy fuertes pero nada ya en breve en breve no creo que mañana ya gracias Álvaro buenas noches María José Catalá bueno yo creo que hemos hablado de cosas muy interesantes pero lo más importante de todo lo que hemos hablado es que más allá de las encuestas lo importante es la percepción de los valencianos sobre nuestros servicios públicos y yo creo que es muy mejorable la atención sanitaria social y educativa y sí me gustaría que mejorara y mucho porque los valencianos lo merecen gracias buenas noches María José y Sierra de Vitor Resultado de Podemos pues yo mi reflexión sería que ahora parece que llega un momento en el que solo se va a hablar de cuestiones internas de candidatos de movimientos en los partidos pero todavía queda mucho y muchas veces parece que este sea un año como perdido ¿no? el último año de legislatura yo creo que es importante que internamente pues tengamos nuestros debates pero que tenemos que poner los esfuerzos en en la ciudadanía y no olvidarnos de que este año todavía hay muchas cosas que hacer gracias diputado buenas noches a los cuatro buena nit mañana volvemos con cuatro alcaldes de cuatro formaciones políticas no se lo pierdan mañana descubrimos quiénes qué alcaldes estarán con nosotros buenas noches hasta mañana buena nit no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo pierdan